Hola, mi nombre es Rosario Rivera Briones, soy instructora de yoga certificada por la Escuela de Bichandra Yoga, bajo los distintivos del Instituto Mexicano de Yoga y la Federación de Cultura Física. También tengo una certificación en yoga en niños. Y el taller al cual te vengo a invitar a que participes con nosotros es Iniciación al Yoga. El yoga es un estilo de vida que te ayuda a desintoxicar todo tu cuerpo. A través del yoga experimentarás el presente con claridad, disfrutando al máximo la vida. En yoga trabaja todas tus células ayudándolas a que trabajen con eficiencia, mejorando también tu sistema inmunológico. El yoga prepara tu cuerpo para estabilizar la mente teniendo una conciencia plena y feliz. Otro de los beneficios que puedes obtener a través de tu práctica de yoga es que ayuda a bajar la tensión, ganas equilibrio, te hace más fuerte, protege tu columna, fortalece tu corazón, fortalece tus huesos, cuida tus articulaciones, pone en marcha tu drenaje linfático, ayuda a preservar la memoria, te mantiene en tu peso, te aleja del estrés, combate el insomnio, relaja tus músculos, ahuyenta la depresión y aumenta las defensas. El objetivo es que tú puedas aprender en este taller, hacer tu práctica día a día. No necesitas ser una persona fuerte o flexible. Tampoco no importa la edad, no importa si no tienes conocimiento de yoga porque en este taller vas a tener las bases necesarias. También vas a conocer un poco del origen del yoga y un poco de la historia y la filosofía. Al igual también de la misma manera las técnicas de respiración que debes de llevar a cabo para hacer tu práctica. Al igual vas a manejar todos tus músculos, todas tus articulaciones. En este taller tu cuerpo va a ir tomando una forma diferente a través de tu práctica. Te invito a que participes con nosotros en este taller. Espero te puedas escribir. Te invitamos esperando tu pronta respuesta. Namaste. Gracias.